Para 2070 tendremos que enfrentar la cuestión de si las máquinas serán nuestros esclavos o nuestros amos. Las computadoras serán tan buenas para la resolución de problemas como los humanos, con la perspectiva de que pronto nos superen, y eso quizá puede tornarse peligroso. En el año 2100 la raza humana controlará el clima del planeta a voluntad, o al menos eso es lo que esperaríamos, ya que de no hacerlo es probable que nuestra civilización se reduzca drásticamente a unos 500 millones en total, esto debido por el infierno climático en el que se viviría. Bien, suponiendo que lograremos desarrollar tecnologías para evitar esto, entonces nuestra civilización seguiría floreciendo. Prácticamente nos lograremos mezclar con las máquinas. Con el tiempo nos daremos cuenta que la vida sintética es mucho más viable que la vida orgánica. Habrá museos en donde se mostrarán casi todos los aspectos de la naturaleza, ya que gran parte del hábitat natural del mundo habrá sido destruido, y si logramos salvar algunas especies de animales, éstas vivirán bajo sitios de conservación. La humanidad se comportará más como una conciencia colectiva, donde habrá un solo gobierno, una sola moneda, y quizá solo tres idiomas en todo el planeta, inglés, mandarín y español. Para el año 3000, siguiendo la idea de que el humano logró superar los problemas de contaminación y destrucción del medio ambiente, quizá éste cree ciudades ecológicas, con energías obtenidas directamente del sol y otras renovables. Los humanos evolucionaremos tanto físicamente como mentalmente. Nuestra vida será mucho más larga, y quizá logremos vernos jóvenes aunque tengamos 70 años, al grado de que nuestra generación actual será vista como de pensamiento primitivo. Las mejoras en la ciencia nutricional revolucionarán el mundo de la medicina, y alterarán el curso de la evolución humana. Absolutamente todos serán alterados desde embriones para eliminar defectos y corregir errores en su genoma personal. Y sí, la tasa de natalidad será controlada en todo el mundo. Los cyborgs serán cosa normal entre la sociedad. Para ese entonces, la figura del matrimonio ya habrá desaparecido desde hace...